Ahí viene el niño, ahí viene el niño y todos andan corriendo para todos lados porque dicen que ahí viene el niño. Bueno, tan solo oír que el niño es un evento natural, pues toda la gente lo mira como algo que no es problema, que es algo natural y que no pasa nada, pero el niño podría ser clasificado como un terremoto. Un terremoto que va a tener una escala. Estamos prácticamente prediciendo un terremoto. La diferencia es la escala a la que nos va a caer. La gente no le importa mucho porque pues tiene que trabajar diario, tiene que darle tragar a sus hijos, tiene que llevarlos a la escuela, tiene que sacar dinero para la gasolina y jugar Playstation. Entonces no es importante porque no está sucediendo. Va a suceder cuando esté pasando. Lamentablemente va a haber víctimas y es una lotería. Ya todas las personas que viven en las ciudades donde va a pegar el niño tienen que saber que va a haber víctimas. Y va a ser una lotería. Es prácticamente algo cruel. Pero las lluvias deberían ser un evento natural precioso, impresionante, que todos nos deberían gustar. Debería ser un evento hasta admirable y disfrutable. Podríamos salir a la calle y brincar, chaportear. O sea, debería ser una cosa espectacular. Pero lamentablemente nuestra geografía y nuestra forma de construir hace que esto sea un fenómeno tipo terremoto. Porque al final el terremoto tampoco deberían de ser eventos catastróficos. Pero vivimos y construimos para que nos pase eso, para que tengamos tanto miedo. Bueno, el niño es un... Le dicen el niño por el niño Jesús. Así de fácil también. Otra vez Jesús se ha metido en nuestras ideologías y nombres de cosas. Porque cae en sus fechas. Entonces pues se les hizo fácil. ¿Cómo le ponemos? Pues el niño para involucrar al nacimiento también de Jesús. Tiene que ver con eso. Religioso el asunto. Pero bueno, eso es lo de menos. Es el nombre. La presión de las muestras empieza a aumentar. Hay vientos por todos lados. Allá por Indonesia, Estrablia, todos aquellos lugares. Y entonces todo se empieza a modificar. Se calientan las aguas por acá, por América del Sur. Se pone... El nivel del mar se sube. Entonces las lluvias tropicales donde van a caer. pues se mueven de lugar prácticamente y caen en lugares habitables y aparte en otras partes deja de llover como es en asia ya no les cae agua entonces caen sequías el agua se calienta en otras partes y empiezan a morir peces hay calentamiento global lo que quiere decir que el planeta se calienta más hay más en mucho calor es probable que es lo que esté sucediendo en estos momentos el planeta se calienta en exceso muchas especies se empiezan a morir muchos peces empieza a haber escasez de comida también en algunas regiones todo el fenómeno del niño es global no pero nosotros lo que nos interesa es acá en américa viva américa donde tenemos problemas de agua radicales bueno no tantos problemas de agua sino formas de capturar el agua no porque aquí el problema no es falta de agua es forma que no capturamos el agua llueve y el machín y el agua se va simplemente no no se van las presas esa sería agua importante si la capturaríamos al agua lluvia nunca faltará escasez de agua pero bueno aquí lo importante es que vienen lluvias intensas a partir de más o menos octubre que ya estamos ahí a la hora hasta enero porque nuestra región va a ser lluvias extremas allá en otro en asia va a ser no va a llover y en otras partes se va a calentar el mar va a subir la marea las lluvias van a ser importantes y va a llover constantemente lo que va a ocasionar un desastre para toda esta zona de de california y de y de méxico con lluvias intensas y nos va a cargar la es prácticamente nos están diciendo que va a haber un terremoto señores es que si deberían de de prepararse o tener un plan de contingencia comida este cosas extras pero méxico pues valemos camote no tenemos capacidades este económicas ni para y para salir de viaje a otro lugar o en imagínate tener capacidades económicas para prepararnos para un evento catastrófico puede evitarse yo creo que no ya está esté pronosticado ya está caliente el mundo se siente que hay calentamiento global lo que es uno de los de las características del niño calor en exceso entonces el niño ya está pasando y esto va a originar todas estas todos estos fenómenos de tormentas hasta enero quiere decir que hay una ruleta una ruleta que va a estar pasando ojalá que protección civil de todas las zonas que van a estar en riesgo se pongan las pilas y hagan algo importante en la prevención para que no haya víctimas aunque muy poco probable porque las lluvias van a estar sabrosas y poderosas con muchas pulgadas de los cerros a lavar colonias enteras se van a caer va a haber un desastre un desastre natural importante en el cual ya lo sabemos es un terremoto predecible que es que no más tenemos que saber qué intensidad va a tener bueno ya saben el fenómeno del niño ya está en proceso ya existe y no es algo del cual tengas que dejar pasar como la extinción del mundo del 23 de septiembre de este mes sino algo así el 23 de septiembre no es algo como que te debas de reír a acabar el mundo el 23 de septiembre no aquí si te va a cargar si te va a cargar menos que ibas en un cerro tranquilón y no tengas que salir de tu casa así como como tu servilleta pues podemos estar tranquilos pero hay que ser importante para demás ciudadanos se pongan trucha saquen sus cámaras y viven cerca de la presa ya que sus cámaras si viven cerca de de rachuelos de ríos porque se va a poner bien hermoso el paisaje natural lleno de un montón de refrigeradores estufas carros todo ahí pasando a gusto en las grandes grandes coladeras saludos hasta luego